Buen día, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Benjamín, le agradezco tanto la gentileza de atendernos a estas incómodas horas para las conversaciones matinales. Usted es de activarse muy temprano. Sí, sí, por favor, es un buen horario. Excelente, celebro esta coincidencia. Benjamín, estos maravillosos, idílicos días. Yo imagino cómo habrá sido el amanecer del primer día en el mundo cuando Dios se sentó a contemplar su obra. La cosa sería más o menos como luce hoy Paraguay. Verá un cielo diáfano, un viento perfecto, una temperatura maravillosa, un aire puro. Benjamín, sin duda, este tiene que ser el correlato de que se apagaron las máquinas, de que se apagaron los motores y en su infinita generosidad la naturaleza nos muestra su capacidad de regenerarse o de expresarse en plenitud. Sí, así es, Quique. Yo creo que acá hay unos factores muy importantes. Por un lado, eso que estás mencionando, ese factor antrópico que hace que muchas máquinas estén paradas, muchos vehículos estén parados, entonces las emisiones, las emisiones de las máquinas, de las fábricas sean mínimas, cosas nunca, digamos, bueno, cosas que no hemos experimentado en mucho tiempo, ¿verdad?, con una industria creciente. Entonces tenemos un aire, un aire con una calidad envidiable, ¿verdad?, tenemos un aire con una calidad envidiable gracias a ese factor, a ese factor humano, digamos, ¿no? Y por otro lado, estamos en una situación climática que hace que tengamos días hermosos, días soleados, ¿verdad? Esta es una época, esta parte del otoño, es una época ya lluviosa, de hecho, abril, el mes de abril, acá en el departamento central, Asunción, departamento central, esta parte central del país, abril es el mes más lluvioso. Sin embargo, no está ocurriendo así, tampoco ocurrió así con su antecesor en marzo, ¿verdad? Entonces tenemos estos días soleados, estos días hermosos, con una temperatura agradable, incluso ya un poco alta por las tardes, ¿verdad? Así que tenemos esa conjunción de dos factores, digamos. Pero tenemos unos días envidiales, realmente hermosos. Benjamín Graci, y a ver, esto pensado desde las ciencias meteorológicas, desde las ciencias ambientales, crea qué tipo de situaciones, más allá de la peculiaridad del registro de lo generosa que es la naturaleza y de lo poco que le cuesta regalarnos su esplendor con tan pequeña pausa, porque son siglos de industrialización, siglos de urbanización de la vida con todas sus consecuencias ambientales y climáticas y microclimáticas y de repente todo para y todo cambia. Cuando lo pensás en la película grande aplicado a la agrometeorología, por ejemplo, ¿esto mejorará el rendimiento de los campos, la germinación de las plantas? Digamos, ¿un fenómeno dominó a partir del parar todo? Bueno, estamos en una situación climática bastante anormal que ya se me ha demostrado con un par de años. Hemos tenido una situación de los niños de franquilla en el 2000, parte del 2018, final del 2018, gran parte del 2019, a pesar de que también tuvimos inundaciones, esta fue la particularidad del año pasado, hemos tenido sequías de inundaciones, sequías de inundaciones, pero en líneas generales hay una oferta de agua por parte del clima inferior a lo normal. Estamos todavía dentro de un cuadro de sequía y eso afecta, por ejemplo, directamente a la hidrogía. Tenemos agua que los cauces hídricos en un nivel muy inferior a lo normal lo vemos en el río Paraná, lo vemos en el río Paraguay, lo vemos aquí en el lado de Ucacaraí, es decir, que tenemos una oferta de agua en su mínimo nivel y eso está afectando la parte hídrica. Ahora, la parte agrícola también es muy probable que se vea resentida porque la falta de lluvias incide directamente en la producción de nuestra agricultura es fundamentalmente de ese grano retemporal, entonces requerimos, incitamos de agua, de esas lluvias frecuentes que ocurren. Benjamín, una constante también que no ha parado hasta ahora ha sido el sonido y el daño de las motosierras tumbando bosques en el supuesto de que esto también ha parado porque todo para, cuando no hay logística de transporte para mover rollos en las rutas, nadie tumba bosques y cuando los bosques que se tumban están al borde de ríos, arroyos y cauces, la calidad del agua se empobrece. Quizás la ciencia también en algún momento pueda medir el impacto de que paró la deforestación y probablemente pare por un tiempo más. Bueno, de hecho, la deforestación ha sido en las últimas décadas, justamente con la quema del petróleo, los combustibles fusiles, los principales causantes del cambio climático. Entonces, la deforestación tiene su rol, tiene su papel, y obviamente está ligado a la economía, pero es el momento en que debemos de ir frenando ese tipo de prácticas, controlando la evolución de los bosques porque los bosques son muy importantes para el clima, para la salud y para la economía misma. Así que yo creo que el parar un poco la deforestación es muy sano, es muy importante, así como es importante en este momento quemar un poco menos de petróleo. Sí, señor, sí, señor. Un viraje hacia las energías limpias. Benjamín, gracias y querido amigo, muchísimas gracias por este tiempo que has compartido con la audiencia de Venus Media. Al contrario, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Gracias, buen día. Venus Media, siempre con vos.